¿Has sentido que te caes mientras estás dormido? Ve el video hasta el final para saber la respuesta. Mientras, te cuento 5 fenómenos mentales. 5. Pareidolia. Consiste en ver una cara o forma conocida cuando observamos un estímulo poco estructurado. Este fenómeno tiene una explicación adaptativa, pues para nuestra especie, reconocer caras es de vital importancia para la supervivencia. Los ejemplos más típicos de pareidolia son aquellos por los que vemos caras en la luna o en las montañas, así como formas de animales en las nubes. 4. Querer suprimir un pensamiento. Aumenta su presencia. Es habitual y te habrá sucedido que cuando quieres dejar de pensar en algo, el simple hecho de negar el pensamiento hace que sigas pensando en él y se mantenga en la mente. Un ejemplo podría ser, si yo te digo, no pienses en un gato negro, tú seguramente ya has pensado en él. 3. La escopastecia. Es la sensación de estar siendo observados. Todos lo hemos experimentado en alguna ocasión. Quizás vas en el transporte o caminando en una calle solitaria y sientes que alguien te observa, y luego, cuando volteas, resulta que efectivamente había una persona mirándote. ¡Qué miedo, no crees! Pero no se trata de que tengas poderes psíquicos, más bien, este fenómeno cumple una finalidad muy concreta, y no es otra que la de mantenernos alerta. 2. El llamado del vacío o el fenómeno de los lugares altos. Nos ha pasado al estar en un edificio con muchos pisos. No puedes resistir la tentación de mirar hacia abajo, los coches se vuelven diminutos, y las personas parecen hormiguitas caminando por la calle. Aunque parezca una ridiculez y no tengas la más mínima intención de hacerlo, saltar al vacío pasa por tu cabeza. Esto no es una casualidad. De hecho, a pesar de que es un pensamiento que atenta contra la vida de las personas, se trata de un mecanismo de defensa del cerebro, potencialmente la forma extraña y paradójica de la mente apreciando la vida. Así que no te asustes. 1. Sacudida hípnica. Los expertos creen que se debe a una confusión del cerebro, pues manda a los músculos que se encuentran relajados al dormir una señal de alerta, es decir, que probablemente tu cuerpo ya se durmió, pero tu cerebro cree que aún está despierto y que debe estar listo para reaccionar ante cualquier peligro. También se cree que se trata de un estímulo primitivo de alerta, que a nuestros antepasados les ayudaba para verificar si había peligro a su alrededor mientras dormían, por ejemplo, si estaban bien asegurados en lo alto de un árbol. Pero la teoría principal, según la ciencia, es que la sacudida hípnica ocurre en una etapa específica del sueño en la que tu cuerpo llega a una relajación total que podría generar una parálisis corporal, así que el cerebro hace que reaccione rápidamente. Ahora ya lo sabes, la próxima vez que estés soñando que caes y te despiertas de un salto, sabrás que se trata de una sacudida hípnica, así que no te preocupes, vuelve a dormir e intenta descansar. ¿Has tenido alguna de estas experiencias? Déjalo en los comentarios.